Bienvenidos a este espacio institucional de la gobernación del Cesar. Hoy los saludamos desde el Colegio Alfonso López en Valledupar, una de las tres infraestructuras educativas construidas por la gobernación del Cesar con la que se le apuesta a la excelencia académica del departamento. El Cesar está de luto. La gobernadora del Cesar con mucho pesar despidió al alcalde de Aguachica, Víctor Roqueme Quiñones, quien murió por quebrantos de salud. Paz en su tumba. La gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila, así como alcaldes y congresistas del departamento del Cesar, con tristeza dieron el último adiós al alcalde Víctor Roqueme Quiñones. Así lo describieron demás alcaldes. Donde nos encontramos él al lado mío, yo le hablaba, le decía, hombre Víctor, usted Dios lo tiene para grandes cosas, un tipo joven con todo un futuro, pero una cosa piensa uno y otra cosa piensa el dueño del apartamento azul. Y recuerdo las últimas palabras que le dije cuando me fui, le di un abrazo fuerte aquí en este sitio donde estoy parado ahorita brindándole esta entrevista a ustedes y le dije, tienes que hacerlo bien, Víctor, tienes que hacerlo bien porque estás joven y tienes mucha proyección. Y me dijo, lo voy a hacer bien, senador, claro que sí. A este alcalde de los más jóvenes del territorio que vino haciendo cosas importantes por el Cesar, por su pueblo, Aguachica, por supuesto, pero dando ejemplos siempre como esa persona humilde, esa persona con buena compañera, buen compañero. Gratos recuerdos son los que embargaron de nostalgia a nuestros dirigentes. Siempre vimos en Víctor que la alcaldía era apenas un paso en una carrera que iba a ser imponente en el departamento, un muchacho inteligente, carismático, no había visto una figura más carismática en ningún municipio en 20 años y creo que se va una esperanza, Dios decidió otra cosa. La Duma del Cesar también hizo presencia en los actos fúnebres del fallecido mandatario. Que demostró el cariño por su pueblo, un gran liderazgo y que sin duda alguna es una pérdida que difícilmente superaremos porque las nuevas generaciones políticas vienen en Víctor, una persona a quien seguir. Víctor Roqueme Quiñones fue un líder innato y así lo demostró en vida. A continuación, un breve perfil de quien se convirtió en el mandatario más joven del departamento. Tan solo 26 años tenía Víctor Roqueme Quiñones cuando el pasado 29 de octubre alcanzó el mayor escaño en su municipio, la alcaldía de Aguachica. El pasado 20 de agosto, con algo menos de ocho meses de gestión, dijo adiós a su pueblo debido a quebrantos de salud que le impidieron cumplir la gestión para la cual fue elegido hasta 2027. Víctor Roqueme Quiñones era ingeniero civil de profesión, graduado de la Universidad Francisco de Paula de Santander, sede Cúcuta. En septiembre de 2017, durante su época de estudiante universitario, fue secuestrado y permaneció encadenado cada uno de los 33 días de su cautiverio hasta que fue liberado el 2 de noviembre de ese mismo año. Víctor Roqueme Quiñones era hijo del empresario Víctor Roqueme, quien lo apoyó durante los cinco meses en que realizó su campaña. Antes de esto, tuvo que afrontar un cáncer en la sangre que nunca redujo sus ganas de ayudar a los aguachiquenses ni borró de su rostro su sonrisa característica. Se postuló como candidato a la alcaldía de Aguachica y logró la victoria con más de 23 mil votos. Llegó al cargo en enero de este año y desde ese primer día empezó a gestionar para su municipio en educación, salud, servicios públicos y demás sectores. El pasado 16 de agosto, su condición hematooncológica hizo mella en su salud, por lo que fue trasladado a la ciudad de Bucaramanga, donde falleció el 20 de agosto. Paz en la tumba de Víctor Roqueme Quiñones, el alcalde más joven que ha tenido el Cesar. Aguachica llora a su joven alcalde. Así lo despidieron familiares, amigos, mandatarios y comunidad. Las lágrimas y la tristeza se adueñaron de las calles de Aguachica, el pasado martes 20 de agosto, con la inesperada muerte del alcalde de este municipio, Víctor Julio Roqueme Quiñones. Su cuerpo fue recibido con calles de honor y aplausos en el aeropuerto Acaritama. Un abrazo al pueblo de Aguachica, en nombre de la gobernadora Elvia Milena San Juan. Aquí estamos en Aguachica, precisamente, abrazando a Aguachica en un abrazo solidario. Un abrazo de pésame para todo el pueblo de Aguachica. Estamos nostálgicos desde la gobernación del departamento del Cesar por esta ida introspectiva de este gran alcalde, de los alcaldes más jóvenes de Colombia. Muchachos jóvenes, llenos de alegría, con un corazón noble, que de verdad estamos todos tristes. Estamos todos tristes en el departamento del municipio Curumaní, la tristeza me invade. Muchachos que fue nobleza, nobleza pura, nobleza pura. Era un muchacho con mucha inocencia. Uno se le traba la lengua en estos momentos para despedir a un joven de estos prometedor de la política del sur del Cesar. Solamente pedirle a mi Dios que lo acoja y lo reciba. Y luego fue trasladado al Parque San Roque, donde sus amigos, familiares y la comunidad le rindieron homenaje, destacando la nobleza y empatía del joven alcalde, quien a pesar de su juventud se había ganado el cariño y el respeto de toda su gente. Una persona muy sencilla, humilde, con ganas de sacar adelante la ciudad. La verdad que es algo inesperado, de sorpresa. Así es la vida. Así es la vida. Y uno nunca está preparado para estos momentos tan difíciles. Pero desde aquí, con todo mi corazón, decirle a su padre, a su querida madre, a sus familiares y a toda la administración y al pueblo de Aguachica, que Dios nos dé fortaleza y nos bendiga grandemente. Un hombre que tenía una gran capacidad de liderazgo, un gran sentido de pertenencia por su pueblo y que esperemos que el pueblo aguachiquense sí lo tenga en cuenta, porque siempre que pudimos conversar hablábamos de proyectos de progreso y de desarrollo para su región. Una persona muy sencilla y sé que le iba a dar mucho a Aguachica, que es lo que necesitábamos nosotros. Necesitamos en estos momentos una persona así. Y ojalá que la que nombren ahora, pues, sea igual a ella. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Una productiva visita realizó la gobernadora del departamento del Cesar, Elvia Milena San Juan, donde supervisó obras en el municipio de La Gloria y proyectó otras. El recorrido inició por el corregimiento de Besotes. Allí, acompañada de la comunidad y el alcalde Fermín Cruz, se inspeccionaron cerca de mil metros lineales de pavimento urbano en concreto rígido, además de obras complementarias que están próximas a entregarse. La obra tiene un avance del 99%, mejorando la movilidad e impulsando el desarrollo social y económico de estas familias. Caminando sobre casi mil metros lineales de pavimento urbano, que hace parte del programa de pavimentos en dispersión que se celebró el año inmediatamente anterior, pero que está andando a toda marcha. Aquí vamos, muy contenta la comunidad de Besotes, además de un pueblo que debo reconocer mi admiración permanente por ellos, la manera tan organizada como han logrado crecer, servicios públicos, domiciliarios, todos, agua potable, alcantarillado, gas domiciliario, y ahora aquí, complementando con estas obras de urbanismo que claramente le permiten a estos pueblos desarrollarse y ver la vida de otro modo. Estamos felices, contentos, y el 100%, imagínense, una pavimentación de esa, y esperamos que nos empalmente todo el pueblo, porque yo sé que lo vamos a lograr con esa gobernación que tenemos. Me siento muy contenta con este pavimento, porque las calles eran bastante estésimas y ahora ha mejorado la calidad de vida para nosotros, los besotes. El recorrido de inspección continúa el corregimiento de La Mata. Allí se construyen 522 metros de pavimento rígido con bordillos y andenes. El avance se encuentra sobre un 98%. Con esta obra se benefician estudiantes y moradores de estos sectores de la zona rural del municipio de La Gloria. Bueno, la verdad que era una de las vías más feitas, digámoslo así, en mal estado, por la cuestión que esto era todo, era pura tierra, y con el transcurrente de los vehículos para allá y para acá se hacían muchos huecos. Incluso era difícil para uno caminar a pie incluso. Bueno, y aquí estamos en La Mata con nuestros queridos líderes de las comunidades. Qué chévere. A mi derecha, a mi izquierda, ha dicho el alcalde, no señora, al lado de usted, las comunidades. No solamente beneficia a estos 522 metros y sus casas, sino que también es un beneficio que cambia, que valoriza nuestro corregimiento. En mesa de trabajo en terreno también se evaluó el avance de los 19.5 kilómetros de La Mata La Gloria, que pertenece al Grupo 1 del Plan Vial. A La Gloria, la visita fue productiva. La gobernadora, Elvia Milena San Juan, se comprometió con obras que pondrá en marcha para mejorar la educación, seguir construyendo pavimentos urbanos y proyectos productivos. Con el Plan de Infraestructura Educativa, el gobierno del César le sigue apostando a la educación de calidad. ¿Esto quién lo pintó así tan bonito? Con el Plan de Infraestructura Educativa, el gobierno del César escribe una nueva historia para la educación en todo el departamento, como en el corregimiento de Simaña, en La Gloria. Aquí, en la tierra de La Piña, la gobernadora, Elvia Milena San Juan, recibió la cálida bienvenida de los docentes, estudiantes y padres de familia que ya ven casi terminada la construcción de los dos módulos, equivalentes a 16 modernas aulas bioclimáticas, completamente dotadas para la institución educativa San Juan Bautista. Una obra que permitirá que más de 500 estudiantes de esta población rural reciban educación de calidad en óptimas condiciones. ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! Estos dos aularios de 16 aulas representan para la comunidad de Simaña un nuevo comienzo. Representa el progreso que está basado en una comunidad, en la parte educativa. Un sentir de toda la comunidad educativa en general, de los estudiantes, padres de familia, egresados, de tener una institución educativa nueva, digna, que se merecen los habitantes del corregimiento de Simaña. Sentimos muy felices. Tal vez no lo aprovechemos durante mucho tiempo, pero al menos va a quedar para nuestros compañeros de los grados inferiores, los décimos, los novenos y etc. Sobre todo para los niños que están empezando lo que es preescolar primero, que van a alcanzar a disfrutar de unas buenas aulas en las que van a poder estudiar, porque la verdad donde estábamos estudiando no era un lugar muy adecuado para recibir las clases, era incómodo, caluroso, etc. Entonces nos sentimos muy felices de que por fin podamos tener un lugar adecuado para recibir las clases, que son muy importantes tanto para nosotros como para nuestro pueblo, para salir adelante. Yo soy de Pailita, yo soy de César, somos la bandera y vamos a alabar. Esa misma alegría y entusiasmo también se vio reflejada en la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora del Carmen en Pailitas, una comunidad que se fuerza por conservar sus tradiciones culturales y a la que también el gobierno del César le está convirtiendo en realidad el sueño de contar con aulas nuevas, cómodas y frescas. Por primera vez nos están cumpliendo el sueño de tener unas aulas tan preparadas con mayor tecnología para nuestra educación. Gracias al gobernador Luis Alberto Monsalvo por poner en prueba este proyecto y gracias a la gobernadora Alvia Milena San Juan por continuarlo. Escuchar que los salones que están construidos son tan antiguos y llegar con una inversión completamente nueva, como lo dice el alcalde, para nosotros es absolutamente motivante. Darnos cuenta que le hace falta a la institución educativa y seguir aunando esfuerzos entre la alcaldía, el municipio, el gobierno nacional y seguiremos invirtiendo en más infraestructura educativa. Y por supuesto apoyar de manera inaplazable el deporte y la cultura como una gran apuesta para nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Gracias por recibirnos con tanta alegría, gracias por seguirnos comprometiendo con un gobierno que disfruta estar en el territorio mucho más que en el escritorio. El gobierno del Cesar sigue trabajando a toda marcha para ofrecerle mejores oportunidades a las víctimas del conflicto armado. En el Archivo Departamental Aníbal Martínez Zuleta, en Valledupar, la Oficina Asesora de Paz lideró el primer Comité de Justicia Transicional. La mesa es el espacio por excelencia donde se abordó y deliberó toda la política pública de víctimas. El gobierno del Cesar sigue en marcha para mejorar la calidad de vida y ofrecer oportunidades e inclusión para las víctimas del conflicto armado de ese territorio. Un compromiso, una voluntad decidida tiene la gobernadora Elvia Milena San Juan en trabajar por la construcción de paz. Y en el marco de esa construcción de paz, las víctimas son el centro. Este es el compromiso de un gobierno que viene articulado con las víctimas del conflicto, que viene haciendo un trabajo articulado con la unidad de víctimas para poder nosotros avanzar en el cumplimiento de los derechos de la reparación integral. Pero ante todo, esa acción de no repetición de las víctimas, por eso vamos avanzando nosotros con el Ejército Nacional, con la Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, que nos ha acompañado a todos los territorios. Durante la jornada se presentó el avance de cómo ha sido la implementación de la política pública de víctimas desde el inicio del gobierno de Elvia Milena San Juan, qué actividades se han realizado y todos los planes, programas y proyectos con los que se ha venido impactando de manera positiva la vida de las víctimas del conflicto armado de este departamento. La oficina sectora de paz siempre ha sido nuestra aliada en esta lucha que hemos emprendido desde la mesa de participación efectiva de víctimas del departamento, el CESAR. Efectivamente, con un nuevo gobierno, la autora Elvia ha venido mostrando el interés de trabajar en beneficio de la población víctima. A la mesa asistieron representantes de las instituciones y entidades que hacen parte de la oferta pública para satisfacer las necesidades en salud, educación o identificación que, según la Ley 1448 de 2011, posee criterios preferenciales para el acceso de las víctimas. Con una jornada de sensibilización y formación se lanzó AgroDigital, una iniciativa de la gobernación del CESAR que beneficiará a más de mil campesinos de todo el departamento. Con una jornada de sensibilización y formación fue lanzado AgroDigital, una iniciativa de la gobernación del CESAR que beneficiará a más de mil campesinos de todo el departamento. Con la iniciativa AgroDigital, que es un convenio entre la gobernación del CESAR, el gigante tecnológico Google y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, estamos trayéndole a nuestros campesinos, a los productores, transformadores, comercializadores y microempresarios del sector agro, un conjunto de herramientas tecnológicas que van a permitir impulsar sus unidades productivas. Fortalecer los ingresos de los campesinos y ampliar el mercado a nivel nacional e internacional son algunos de los beneficios que brindará esta estrategia con la que el gobierno del CESAR pretende llegar a todo el departamento. La jornada a la que asistieron más de 100 campesinos convocados por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUD, estuvo a cargo de expertos en el tema que facilitarán la puesta en marcha de esta estrategia. Capacitarlos y formar en temas como comercio electrónico, banca digital, herramientas digitales. Sabemos que estamos en una era tecnológica donde usamos las herramientas digitales, usamos las redes sociales, pero carecemos de conocimiento para utilizarlas de una manera correcta. Entonces pues hoy me beneficio en utilizarlas, pero utilizarlas de una manera correcta, sabiéndole llegar a los clientes y poder materializar ventas y pues como tal dar a conocer los productos que nosotros ofrecemos. La apuesta del gobierno del CESAR en el sector agrícola está enfocada en la productividad, por eso las herramientas tecnológicas son fundamentales para llevar este proceso a otro nivel. 8.7 kilómetros construye la gobernación del CESAR en la vía Pailitas-La Esperanza, que integra el Plan Vial Departamental, una zona agrícola por excelencia. Aquí en la belleza de nuestro departamento del CESAR, hoy muy cerca de la vereda La Esperanza, en el municipio de Pailitas. Estos 8.1 kilómetros que conectan la cabecera municipal de Pailitas en el sur del departamento con más de cuatro veredas en la serranía mejorarán la productividad y la calidad de vida de estas familias que cultivan cacao, café, plátano y otros productos de pan cojere. Conectar la zona urbana con la rural, mejorar la movilidad e impulsar así el desarrollo económico de las regiones sigue siendo el objetivo del Plan Vial del CESAR. Estuvimos poniendo primera piedra para esta obra, solamente pudimos ingresar, el acceso a la vía fue sobre un kilómetro y miren hoy, cerquitita de la montaña, muy cerquitita de La Esperanza. Nos encontramos aquí en el 4.5 kilómetros de esta vía que estamos construyendo, que de Pailitas llega a La Esperanza. Una obra increíble que desarrollará toda esta zona económica de este municipio próspero y muy querido por el departamento del CESAR. Hoy tenemos una vía completamente conformada, las obras de arte están hechas al 100% y la intervención en concreto rígido ya va en más de 4 kilómetros. Esperamos el 25 de enero ponerla al servicio de toda esta comunidad. Estamos complacidos por tener aquí al gobierno departamental, haciéndole seguimiento a esta importante obra que va a beneficiar no solamente a la vereda La Esperanza, sino también a la vereda Los Andes, Mundo Nuevo y Animito. Muchos productores de café, cacao, plátano, ganadería, lácteos que circularán por esta importante vía para el desarrollo económico de nuestras tierras. En una mesa de trabajo a la que asistieron los campesinos presidentes de Junta de Acción Comunal de varias veredas, la gobernadora Elbemilina San Juan revisó los avances de esta obra y el organigrama de trabajo que se viene adelantando por parte del contratista. La meta del gobierno del CESAR es seguirle apostando a la infraestructura rural del departamento. Pero hago parte de que le veré la esperanza de que agradezco con Dios y primeramente con ustedes también de ver el proyecto tan magno que se está haciendo, una obra tan magna, tan hermosa que está haciendo. Hoy le pedimos a usted que nos apoye, que nos colabore para darle ese impulso a esta región. Cacautera, ganadera, aguacatera, cafetera. Y como representantes de los cacauteros también queremos un proyecto de cacao para fortalecer esta región ya que esta región era en gran manera cafetera. Aquí hay fincas de 100, 140 obreros, entonces queremos fortalecer esa parte que se perdió por el conflicto armado. La gobernadora también anunció para Pailitas más inversión en turismo, pavimento urbano, unidades productivas y hasta la construcción de un patinódromo para ayudar al desarrollo económico de este municipio. El gobierno del CESAR quiere apostarle a los suelos pailitenses e incentivar a las comunidades para que desarrollen sus iniciativas y así dejar huellas imborrables de este gobierno. Hace un tiempo estuvimos en Argentina Norte, Argentina Sur, allá en las aguas de Ibirico, pero esta vía no tiene nada que envidiarle a esa zona productiva del departamento. El CESAR es próspero. Ahora nos vamos por ese desarrollo económico, por activar toda esa economía local para hacer de nuestros pueblos unidades productivas. La gobernación del CESAR y la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez buscan resignificar espacios en la ciudad de Valledupar a través de actividades artísticas y culturales. Para generar espacios donde niños, jóvenes y adultos expresen el amor por lo cultural y se incentiven por la lectura y la escritura, como parte esencial en el desarrollo, la gobernación del CESAR y la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez realizan diferentes actividades. El son que me cuenta en canto es una iniciativa del gobierno departamental en alianza con la Corporación Biblioteca Rafael Carrillo Luquez que busca que nuestros jóvenes, adolescentes de instituciones educativas conozcan la historia de nuestros gobernadores vallenatos. En esta oportunidad estamos hablando de la vida y obra de Alejo Durán, el negro grande del departamento del CESAR, que tantas obras le dio a la música vallenata. La Biblioteca Departamental cuenta con una franja de actividades con una oferta cultural para toda la familia que incluye cineforos, lecturas en voz alta y talleres de escritura y gramática. Estos espacios siento que son muy enriquecedores para todos nosotros que somos estudiantes y estamos en constante cambio y crecimiento y me parece principalmente una de las mejores iniciativas que están haciendo, solamente no de la música vallenata, sino que también nos inviten a saber tocar estos instrumentos porque la idea es seguir manteniendo este legado por muchas generaciones. La Biblioteca Departamental reconoce las mejores prácticas de gestión bibliotecaria y el trabajo colectivo que se realiza en las comunidades a través de los servicios y programas que aportan al desarrollo de una comunidad. Extraordinario, me parece de primera que se hayan preocupado por enseñarles a la nueva generación, al relevo generacional, la importancia de nuestros populares, los que abrieron el camino, los que marcaron la historia, los que hicieron que este género se tomara el mundo y hoy estemos disfrutando de esas mieles gracias al sacrificio, a la inteligencia y al trabajo de cada uno de ellos. Que se conozca para que se hagan. Finalizamos este espacio informativo. Nos vemos la próxima semana con todas las noticias del desarrollo y progreso del Departamento del Cesar.